Sí mi amor, pero mire, entonces que lo he pensado bien, hoy sí, ya me va a dar lo que yo tanto he deseado. Sí, pero yo te diría pues Matías, pues que esperaras pues otro poquito más, porque imagínate pues solo somos novia y ya querés que te dé la prueba. Todavía que espere más, imagina ya tenemos como seis meses de andar ya y usted todavía me está diciendo eso. No hombre, mire qué barbaridad usted, sí la verdad que... Sí, porque yo no estoy preparada todavía, pero imagínate pues este bujo con lo que me venís a salir. No, pero mire, yo este lo que voy a hacer mejor es no buscar otra persona, tal vez así está preparada y no me anda con excusas y ni rodeo, así como usted que solo es excusas, que dice que muy poquito tiempo, que no sé qué. Si mire, cuando uno se quiere pues no necesita tanto conocerse y nada de eso, no se puede, pues uno se da la oportunidad, pues usted sabe que la prueba de amor es un paso bien importante en las relaciones. Sí, pero como te digo pues déjamelo pensar, pues yo te aviso allí pues. Ah, pues mejor hay que seguir pensando, yo mejor me voy. No, no se fue bien, no sabe usted Matías, pero imagínate, dice que le va a ir a pedir la prueba de amor a otra mujer, pero mejor se la voy a dar yo para que no vayan de otra mujer. A la gran pucha, ¿y usted de dónde viene? Debe de hacer un mandado, papá, ya vengo. Ah, de hacer un mandado, no me vaya a estar haciendo usted una pasmadencia de las que a mí no me van a gustar. Usted quizá saliendo con matillas, anda va. Si usted no saliendo con matillas, tenga las consecuencias, porque es desgraciado, es un gran mujeriego. Allá arriba tiene preñada a la hija de las niñas Carmen, mire. ¿Y quién le ha dicho eso, papá? Ni es mujeriego, ni él tiene preñada a la bicha. Mire, mi cargo se quiere hacer de la pobre mujer. A mí él me ha contado todo porque él no es así, fíjese, él es buen hombre, ¿no? Y usted, usted, cuando va a entender, pues. Usted sabe que le meto un gran vaina, si a ver entender quizá. A mí me gusta, fíjese, y entonces, ¿por qué? Ay, lo que le gusta se va a hartar. Entonces, pues, él me ha hablado con la verdad, pues, y usted, a ver quién le ha dicho una mentira, fíjese. Vaya, al llegar a la casa vamos a seguir platicando sobre esto, orilla, ahorita yo no voy a estar alegando aquí en la calle. Ay, usted, papá, suelo de bravo también, uno ahí viene siendo mandado y usted dice que ya yo con Matías ando. Va, yo ya le dije, con esto lo que puede. Hola, ¿vos, Matías? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues, por aquí, hombre, por allá abajo vengo, este, de verdad, mi cipota, por allá abajo, hombre. No, pues, la verdad, son verdad, entonces, lo que anda diciendo la gente, que si cantás con ella, pues. ¿Y qué es lo que anda diciendo la gente? No, pues, que dicen que vos andás con esa cipota, que está bien bonito, la verdad. Ah, sí, hombre, pues, la verdad, yo ando con ella y otra cipota de abajo, pero, pero, que, que esta cipota, pues, la verdad, no sé qué es lo que le pasa a mí, porque. Yo ahí estaba platicando, ya llevamos como unos seis meses de andar de novio ahí, y que no me quiere dar nada la prueba de amor así bien dura está haciendo, pues, yo no. No, necesita, pues, tiene sus necesidades, porque, no, yo, lo que me están dando ganas mejor de dejarla, porque, bien rogada ahí. No, pues, mira, pues, la verdad, quizás, este, se va a estar guardando para el último día, cada vez piensa casar con vos y todo eso, para la boda, pues. No, pues, sí, pero yo pienso de que. Porque, acordate, pues, que no todas las mujeres somos iguales, a ver, mujeres, pues, que también nos damos a respetar a todo el último día, y así con el hombre, imagínate, pues, una vez sabes, y ella, pues, tiene miedo que solo te aproveché de ahí y la dejés, así como decís que andás con multas todavía, pues, quizás te entres. Sí, sí, pero, pero lo que pasa es de que, pues, si uno, uno necesita tener afianzado algo también, porque, si no, que esperanza pasa uno, pasa dos años, o tres años, y nada de nada, pues, uno, pues, chicas, se desespera, dice, que solo de vos lo tienen ahí nomás. No, pues, mira, a parecer es buena mujer, porque, fíjate que no todas las mujeres se van a respetar así, de esa manera, vos, que no los toquen hasta que llegan el momento que están juntos, entonces, pues, la verdad, es buena mujer. Bueno, si lo decís, pero, igual, pero, igual, pues, a ver lo mejor. Pero, igual, pero, igual, pues, a ver, pues, pero, bueno, si ella lo dice así, pues, a ver, yo, si ella me espera, así, como dice, algo, es esperanza, ¿no? Y hay algo como, hay ganas de tirar la toalla, que se dice nomás, pero, bueno, yo me hubiera lleno, entonces. No, pues, la verdad, y es tu problema, entonces, pues, si lo esperas, o qué. Hola, amor, si yo te quería ver, ¿qué? Ay, ¿eso qué pasó? Pues, bueno, pues, mira, pues, que Matías, pues, ahí, y platicé ahí con él, pues, mira, porque se enojó conmigo, porque yo no había dado la prueba, el muerto se la pidió, pues, ay, no, vos, mira, esos hombres no valen la pena, vos, mira, pues, yo, que vos no le diera nada, pues, cómo se va a andar enojando, porque no se la des, que no se puede hacer, pues, pero, mira, pues, que yo no puedo vivir ahí sin él, pues, porque, imagínate, pues, si yo los dejo ahí, pues, ellos no pueden vivir. Mira, él te va a decir algo, no le des nada, hombre, después, ahí te va a dejar solo, jodida, pues, y vos, él se va a ir para otro lado a buscar otra mujer, pues, ya vas a ver a él. Los hombres hoy en día son eso, quieren de jalar la pita y es, pues, mira, pues, a mi papá le llegaron ahí unos rumores, pues, que él dice que es mujeriego, pero yo no creo eso, pues, que tiene embarazada. Mira, pues, escuchá a tu papá, vos, porque, mira, él ha de tener la razón, pues, uno tiene que escuchar a sus padres, vos no seas bobita, no le dices nada, es que te vas a arrepentir y te vas a acordar. Esta es que la primera te deja pantón, imagínate vos. Sí, pero, mira, pues, lo voy a pensar entonces, pues, entonces, pensalo, pues, ahí, hay que te vaya ahí. Ay, no, está chica la vacantear si le das la prueba de amor a él. Hola, mi amor. Hola, qué, barbara, yo pensé que no iba a venir. Bien, pues, ya no estás enojado ahí conmigo, pues. No, pues, sí, este, si usted, mire, yo estaba, que si usted viene decidida, pues, a darme una prueba de amor y hacer lo que íbamos a hacer, pues, no, pero si no, pues, este, también, pues, yo tenía pensado, pues, de que, no sé, pues, que hasta aquí la íbamos a dar. Sí, pues, este, yo, pues, vengo ahí y decidí, pues, a darte la prueba de amor, porque no quiero, porque, sí, pues, no quiero que te vayas ahí con otra mujer como vos, te nos haces también demasiado ya hace rato. Sí, pues, sí, la verdad, este, que, fíjole, imagínate cuánto tiempo, pues, pero, mire. Pero, ¿y a dónde vamos a ir? ¿De aquí los van a ver si estamos aquí? ¿Solamente que ahí? Ajá, por ahí podemos ir a una huertecita. Sí, entonces vamos, entonces ahí, pues. Amiga, amiga. ¿Qué pasó? Mire, qué bueno que me la encuentro aquí, pues. No, pues, ¿y ahora qué te pasó? No, pero, pues, mire, este, fíjole, le conté la vez pasada del caso que tenía ahí, que, pues, no me quería dar nada de la prueba, digamos, pues. Sí, pues, la verdad, este, fíjole. Mi novio, pues, y, mire, pues, vengo contento, la verdad, porque, mire, hoy sí me daba la oportunidad y, pues, y, sí, mire, hubo mucho que ver ahí ahora, pues. No, pues, qué bueno, la verdad, que haya cedido a Vártela, porque la verdad, pues, se veía cuidado bastante para que esta hora haya cedido con vos. Tienes que respetar y cuidar ese momento que ella, pues, quiso pasar. Pero, mire, yo, yo, ya, ya logré lo que quería y todo, pues, yo ahí la voy a dejar, pues, ya voy a ver si me consigo otra por ahí, pues, porque usted sabe de que, pues, yo así soy, pues, yo no me entretengo mucho, así, de que decir, de que voy a pasar ahí unas diez veces, por lo menos, pues, yo hasta que logro ya mi objetivo, pues, más que, mire, estaba de pitilla, no había probado nada, imagina. No, pues, la verdad, qué mal que pensé, pues, así, porque yo siento que como hombre tienes que respetar la decisión de ella y todo eso, pues, ¿cómo la vas a dejar solo así si ya te aprovechaste de ella, o sea, ya fuiste el primer hombre ya en la vida de ella, cómo vas a dejarla solo así? Sí, pues, ¿qué? Ah, por eso no te daba nada, porque tenía miedo, imagínate que le salgaste haciendo realidad eso vos. No, pero, mire, pues, usted sabe que, bueno, yo mi forma de ser, yo así soy, pues, yo, este, si soy como, así como los cheques, te sabes que van a picar un palo y van a picar a otro, y así, pues, pues, de pasada, nomás. Eso es malo que hagas eso, porque, mire, pues, algún día, pues, usted puede tener cuenta andar haciendo eso con eso, con las mujeres, nada más. No, pues, como va a creer, yo creo que... Acordate, pues, que en esta vida todo se pasa factura, y te puede pasar factura, y te va a doler a vos que te hagan algo así, pues. No, yo no creo eso, pero, mire, por eso tengo que ir a otras hipótesis, pues, tenemos en Uber y yo no voy a perder el tiempo. No, pues, entonces, pues, igual es decisión tuya y ves cómo son esos pasos. Miren que vine a contar yo para hacer y usted con lo que me sale un consejo bueno. No, pues, igual es decisión tuya y ves cómo salir, pues, es problema tú. ¿Qué pasó, Mati? Yo supongo que ya no me has ido a buscarlo. No, porque, mire, la verdad, pues, yo así que no tengo ni mucho tiempo que diga así, pues, mire, que yo paso solo trabajando. Ni porque hicimos, pues, te di la prueba de amor ahí, pues, y no me has ido ni a buscar para que salgamos juntos. Sí, pues, sí, este, pero eso ya pasó, pues, usted sabe de que uno tiene a veces cosas que hacer ahí pendiente también, pues, entonces, pues, no me queda así tanto tiempo que diga. Pero, imagino que los vamos a cazar siempre, ¿verdad? ¿Qué es que los vamos a cazar? No, ¿cómo va a creer que yo me voy a cazar? Pues, yo, la verdad, sí que, casarme, eso no, sí. Pero, me dijiste que los íbamos a cazar. Mira, bien, me decía mi papá, pues, que no te hiciera caso porque vos eras un sinvergüenza, imagínate, pues, lo que andás haciendo. Pues, sí, pero imagínate, ¿por qué no le hizo caso a él? Pues, si usted bien sabía de que, pues, yo lo que quería es solo una oportunidad, pues, y la prueba de amor, más que te estaba despistida, pues, eso es lo que quería yo, pero ya estuvo, pues, ahí, déjeme consigo otra por ahí mejor, pues, y de ahí, ay, bella que hace este con su vida. Sí, después de ver, vamos a ver, guirillendo. Ay, no, pero esto no se va a quedar así, Matías. Ay, mire, qué bonita está usted, la verdad, hoy, mire. Ay, cómo me van a ir diciendo eso, vos. Pues, ella, mire, que tenía como unos dos años de no verla, por lo menos. Mira, dejaba andarme diciendo cosas, pues, y creabas hacerte ilusiones conmigo, pues, ya me di cuenta lo que hiciste con tu exnovio, pues. Pues, sí, pero, mire, si, este, si eso fue en el pasado, nomás, pues. Ay, no, qué pasado, ni que nada. Mira, yo te voy a decir algo, yo me voy a encargar de decirle a todas las mujeres, pues, de todo el mundo, de que vos sos un gran mujeriego, y que solo le pedís la prueba de amor a las mujeres, y así los dejas. Y yo me voy a encargar, yo a ver, te voy a destruir la vida por envergüenza. Ay, va a querer que le van a creer, se cree que, ay, esta mujercita sí es chida, es monza, de veras, pero no, hombre, se cree que le van a creer, y que tengo más posibilidades de lograr algo. Gracias.